Vamos a ver la llegada de Patricia Burrich, la Ministra de Seguridad. Ya sentada, ya pasó por los pasillos donde estaba Luca Jerez, ya está en el segundo día del plenario de comisiones, tres comisiones, asuntos constitucionales, presupuesto y también legislación general. Entiendo por su expertiz, por la función que ocupa el gobierno de Javier Milley, dedicada exclusivamente a la materia seguridad. Exactamente. Y un detalle que tiene que ver con lo polémico que decíamos de este paquete de leyes, que tiene que ver con lo sensible del concepto de reuniones de dos o tres más personas. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que va a plantear? Porque muchos dicen, bueno, pero vamos a tener que pedir permiso si nos reunimos dos o tres personas o va a ocurrir otra cosa o va a ser en caso de una protesta. No está bien redactado tal vez el artículo. Y por eso el mea culpa del propio Guillermo Francos. Hay algunos errores de tipeo, de redacción, que van a ser subsanados en las próximas horas, en las próximas semanas, para que avance esta ley ómnibus o ley de bases con mayores apoyos, mayores convalidaciones en los bloques de la oposición. Ahí escuchamos al diputado Casareto, seguramente cuestionándola, por ser de Unión por la Patria, de la oposición. Y también, ¿qué respuestas va a tener Patricia Bullrich? Seguramente una exposición de menor cantidad de horas, a diferencia de la de Francos, porque es un tema más puntual. Lo más sensible fue la mañana, ¿no? Con la reforma electoral, los cambios en la forma de votar. Bueno, es que la reforma política, digamos, que quiere hacer el gobierno, yo creo que va a quedar sujeta a otras cuestiones que hacen a la ley ómnibus. ¿Qué estoy de...? ¿Qué puedo resignar? Bueno, esto tal vez lo puedo llegar a resignar, porque sé que distintas fuerzas políticas no están de acuerdo con este cambio, digamos, dentro de lo que queremos hacer, que es la reforma política, dice el gobierno, ¿no? Y en términos numéricos, ¿no? Un 100% que es el ideal, ¿no? El imaginario del gobierno, del oficialismo, y allí empieza la negociación, quizás bajando a un 60%, 70% de la idea original, que no deja de ser un triunfo para el oficialismo, pero también para la oposición. Sí, pero es una negociación que al principio, cuando se presentó tanto la ley ómnibus como en su momento el DNU, no había ninguna chance de diálogo, de negociación. Si no se decía, o se vota esto o no se vota nada. Bueno, estamos ahora empezando ese tiré a flujo, que a mí me parece... Bienvenido sea. ...muy bueno para la democracia, entonces, bueno. Para eso está el Congreso, ¿hacia cuánto que no veníamos? Creo que desde el año 2002, a tantos diputados y senadores trabajando en pleno enero, como todos los mortales. Escuchamos un poquito de lo que sucede en este segundo día, este segundo plenario de comisión, con la presencia de Patricia Bullrich. Las preguntas serían un montón, el tiempo sería fantástico, todo utilizan de 15 a 20 minutos, y convenimos que eran 5 minutos. Por eso, lo más importante de todo esto es que cada uno, cuando agarre el micrófono y la posibilidad de hacer preguntas, haga preguntas y no alocuciones políticas. Ministra, le cedemos la palabra, le agradecemos que esté en el recinto. ¿Qué tal, cómo estás? Si quiere hacer una introducción. Bueno, muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Muchísimas gracias, diputados y diputadas de la Nación. Vengo a explicar tres temas que han planteado en el capítulo de seguridad en esta ley. Y plantearles la razón y la importancia de por qué elegimos estos artículos y no una cantidad de temas que durante el año vamos a ir enviando al Parlamento de la Nación, tales como el Código Penal, la puesta en marcha del Código Procesal Penal en otras jurisdicciones que se necesitan, tales como Rosario, el Código de Minoridad y tantos otros temas que son fundamentales para el orden y la seguridad pública en la Argentina. Hemos elegido estos porque tienen una connotación desde nuestro punto de vista de la urgencia con la que el país precisa tomar decisiones para poder salir de la crisis económica en la que está y no hundirse más en esa crisis. El peligro que nosotros vemos todos los días y lo seguimos minuto a minuto, es que cualquier dilación, cualquier error, cualquier problema que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio que se están tomando pueden generar una situación de incertidumbre que lleve a que los distintos actores se muevan de tal manera que el país pueda entrar en una situación gravísima económica. Ya estamos viendo en estos últimos días un movimiento del dólar y del contado con liqui y del riesgo país que son simplemente situaciones que obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios necesarios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación todos los días. Por eso es que hemos elegido estos tres temas. Lo primero que voy a hacer es una aclaración porque he escuchado y entiendo la razón de por qué se ha podido ver una mala interpretación del artículo 331, que es el hecho que plantea que se debería pedir un permiso a la reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la ley del transporte, a la ley de tránsito y no a la ley en general. Quizás deberíamos haber puesto, como dice que explica esa ley, quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de tránsito. Pero para facilitar la discusión y como en realidad tres o más, uno, cinco, diez, veinte, que corten una autopista o que corten un puente o que impidan la circulación del tránsito, da lo mismo y además generó esta confusión, les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear que en la ley de tránsito podemos plantear tres, porque también una persona podría cortar un puente interjurisdiccional, dos, cinco, diez, veinte, y al haberse generado una confusión, pensamos que es mejor retirarlo. Así que denlo por retirado y las preguntas que estaban en relación a eso las contestamos en esta decisión de haber tenido una confusión o al haberse interpretado de otra manera, nos parece mejor retirarlo directamente. Bueno, vengo a plantearles en primer lugar un tema de una enorme gravedad en la Argentina que se ha hecho costumbre y que le ha restado a la Argentina la posibilidad de vivir en orden, en convivencia, en tranquilidad, en paz. Y esto tiene mucho que ver con la urgencia porque la posibilidad de crear trabajo, de invertir, de tener un país en orden, tiene que ver con que esto se manifieste en la razonabilidad que puede tener la protesta social o los derechos que surgen de nuestra Constitución de poder expresarse frente a cualquier tema que la sociedad crea o determinados grupos crean que puedan plantearse una manifestación o una protesta. Ahora, acá yo les voy a mostrar, el país ha tenido desde el año 2009, el 23, con una estadística privada, no hay una estadística pública, 85.200 piquetes y manifestaciones en los últimos 14 años, 9.778 piquetes y manifestaciones anuales, 815 piquetes mensuales en promedio. Esto implica una pérdida de comercios, una pérdida de horas de trabajo, una pérdida de trabajo, una pérdida de posibilidades de las personas de llegar a sus lugares de trabajo, una discriminación por donde vive la gente. en la ciudad de Buenos Aires existe una realidad que cuando alguien va a pedir trabajo en la ciudad de Buenos Aires y vive en la zona sur, es discriminado en relación a quien vive en la zona norte porque debe cruzar un puente que ha estado cortado durante gran parte de estos 85.200 piquetes que les estoy describiendo. El lucro cesante de comerciantes en todo el país es total y absoluto. Las provincias que más cantidad de piquetes han tenido en la Argentina han sido Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con un número muy elevado, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Santa Cruz, Chaco, Misiones, Río Negro y luego siguen las demás. En estas que les digo se representa el 40% de la protesta social de la Argentina. Por supuesto que disminuye mucho los meses más importantes en general, son los meses de abril y de agosto, los meses menos importantes son los meses de verano. La realidad es que para poder tener un país con inversiones, con trabajo, con empresas, con gente que viva y pueda planificar el día a día, es necesario tener un orden que implique que las personas puedan planificar su salida y su llegada a sus lugares de trabajo, a sus escuelas, a sus médicos o a donde sea. Y los comerciantes puedan realmente tener el lucro por aquel comercio que tienen en determinadas zonas. Sin embargo, esto no ha sucedido y tomé un periodo bastante largo, porque tomé, digamos, he tomado tres gobiernos, ¿no? Del 2009 al 2015, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del 2015 al 2019, el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, y del 2019 al 2023, el gobierno del doctor Alberto Fernández. Es decir, que tomé tres periodos para que no se considere esto como una toma de posición respecto a un gobierno, sino a una práctica sistemática que se ha generado ya en una situación imposible de convivencia social y cada vez ha generado más problemas. Por eso es que hemos planteado la decisión de acercar a este Congreso de la Nación un capítulo de esta ley en donde planteamos claramente sanciones distintas, algunas de ellas ya están en la ley de tránsito, pero sanciones distintas al Código Penal, al viejo artículo 194 del Código Penal, que ya era bastante razonable cuando se pensó hace más de 100 años, porque ya decía impidere, estorbare o entorpeciere el transporte. Es decir, que ya tenía todas las figuras, impedir, estorbar o entorpecer. Por eso es que lo que nosotros estamos planteando es que a partir de ahora, de este cambio que le pedimos al Congreso de la Nación que acompañe, vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada, porque eso implica, tal cual lo dice el 194 del viejo Código Penal, o del Código Penal que aún está vigente, pero a que pretendemos cambiar, e implica entorpecer el transporte, implica entorpecer la posibilidad de circulación de las personas. No necesito dar mucha explicación de esto porque lo hemos vivido todos y creo que en todas las provincias del país. También para esto hemos planteado una sanción que es una sanción mayor a la que establece hoy el Código Penal. Hoy establece una sanción de 3 meses a 2 años, hemos llevado esta penalidad a una franja de un año a 3 años y medio, que se extiende a 2 y a 4 años si los que cortan la vía lo hacen con armas propias o impropias, tales como palos, pistolas simuladas, cañas con punta, o morteros, o cualquier tipo de arma que sea utilizado. Hemos tenido casos en los que hemos tenido una cantidad muy importante de miembros de las fuerzas de seguridad heridas, y en algunos casos también ha habido manifestaciones, como fue el caso de Costec y Santillán, donde ahí hubo una realidad de dos militantes, en ese caso asesinados. esta realidad plantea que este modelo que tenemos hoy no es un modelo que se maneje autónomamente, las personas en general no van autónomamente a estas manifestaciones, sino que se organizan y se han organizado en el último tiempo, sobre todo en las que tienen que ver con desarrollo social, se han hecho a partir del uso de recursos del Estado, que ese uso de recursos del Estado tiene como contrapartida la participación en la manifestación. En este sentido, lo que nosotros planteamos es, en consecuencia, que hay organizadores, hay personas que tienen un sentido, un objetivo de organizar estos cortes de calles, avenidas, rutas, puentes, y ese sentido lo hacen con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes. La pérdida de un beneficio social, la sanción, el quite del beneficio social que tiene la persona, y realmente esto ha generado un modelo que desde nuestro punto de vista termina con la autonomía y la voluntad de las personas, la somete, y existe entonces lo que nosotros llamamos la figura del organizador. El organizador es quien extorsiona, es quien genera en muchos casos la quita de estos subsidios o de estos beneficios, y en consecuencia, lo que nosotros hemos planteado, que hay una pena mayor para aquellos que son organizadores a partir de los propios recursos del Estado, que el intento es que esos recursos sean para lograr paliar la situación de la gente y no para que la gente tenga que darle una parte de ese dinero a los organizadores. En consecuencia, la figura del organizador tiene una pena de 3 a 6 años de prisión y plantea, digamos, que de ninguna manera puede haber una actitud, una conducción paralela al Estado Nacional que decida sobre la vida de la gente respecto a si le quite o no le quita un beneficio, un subsidio, o se le quita parte de ese plan para bancar una organización. Ese dinero es dinero de los contribuyentes que van, como dijimos, a paliar la situación que puede tener nuestro país de pobreza, pero no a mantener organizaciones que lo que hacen es generar, digamos, la extorsión y el piquete permanente para intentar tener mayor y mayor control. Por eso es que también hemos planteado que estos organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los gastos que ocasionen sobre los daños, el patrimonio público-privado, ya lo hemos hecho en la última marcha de la CGT, que no lo hemos hecho con la CGT porque pedió permiso y puso un seguro de caución, pero sí con una rama que se escapó de la marcha y al final generó lucros cesantes sobre una cantidad de comercios y arruinó una cantidad de comercios de la Ciudad de Buenos Aires y se ha puesto en marcha el mecanismo para que ese seguro de caución le pague los daños a las personas que sufrieron consecuencias. Por eso esto también está en el Código Civil, también está en el protocolo que tienen las fuerzas de seguridad que se ha dictado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, yo puedo contarles, nosotros hemos abierto un número de casos que han llegado denuncias al número 134 y tenemos ya enviado al Ministerio de Desarrollo Humano y también hemos enviado de Capital Humano y hemos enviado también a la justicia la cantidad de denuncias que tenemos a donde nombran un organizador, es decir, quién es la persona que les sacaba. Para darles, por ejemplo, un caso, les cuento de una familia que cobraba 137 mil pesos y le daban solamente 20 mil pesos, esto lo estamos corroborando, lo está corroborando la justicia, tenemos una cantidad de alrededor de 25 mil denuncias, no tenemos más porque el 134 es un sistema de gestión de denuncias con un límite, si fuera el 911 seguramente sería muchísimo más, pero esto es mucho más preciso y mucho más claro. Esta persona, tal cual lo vimos en otros casos, tenía la tarjeta de cobro de la persona que denuncia y estaba trabajando en un bloque político en una legislatura provincial. No voy a nombrar ni el bloque ni la legislatura, no, no lo voy a nombrar porque esto ha ido a la justicia y nos parece razonable y además tenemos ya judicializadas más de 3 mil denuncias con nombres de organizadores y esto será la justicia la que finalmente termine diciendo si hay responsabilidad o no responsabilidad y tendrá que investigar sobre la existencia o no de estas personas. Bueno, en este caso, digamos, en esta sección les he hablado de los organizadores, del incumplimiento y de la modificación de la ley de tránsito que en realidad al sacar el 331, como ya les dije antes, nos queda nada más que una modificación a la ley de tránsito que es el inciso Z del artículo 48 del título 6, capítulo 1 de las reglas generales de tránsito. Es increíble, pero la ley de tránsito tiene muchas de las penalidades que hoy estamos planteando nosotros aquí en este recinto. Lo único que va a quedar es impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias, avenidas, rutas nacionales, puentes interjurisdiccionales mediante una movilización o protesta social. Esta sería la primera parte. También hemos puesto algo que nos parece que es muy importante, que es la tutela de niñas y niños. En este caso, conforme a lo emanado por la Convención del Derecho del Niño, la ley 26061 y el Código Civil y Comercial de nuestro país, cuando se encuentren personas menores de 13 años de edad sin estar en compañía de sus progenitores o cuando los progenitores los pongan en riesgo porque hay una situación, digamos, de una manifestación o tienen que estar en la escuela o hace frío, o realmente, digamos, no están en condiciones para estar ahí, eso va a tener una, digamos, vamos a concurrir, a tener una actitud concurrente con las provincias para que las provincias nos señalen cuáles van a ser los organismos en caso de que los chicos estén solas o en caso de que estén con los padres, a los que se derivará a las personas que han llevado a hijos menores a estas manifestaciones. El artículo 333 habla de una notificación al Ministerio de Seguridad de la Nación con 48 horas para poder organizar, avisarle a la población que la población no se sorprenda porque cuando las manifestaciones son grandes las vamos a encauzar igual por la vereda, pero en algunos casos puede haber algún tipo de corte, vamos a tratar de plantear lugares en los que no haya ningún tipo de corte porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles y que realmente se pueda vivir en paz y en tranquilidad. Este aviso es un aviso que va a llamar inmediatamente a una reunión para poder tratar de organizar de la mejor manera posible esa manifestación y que esa manifestación no colisione los derechos que estamos discutiendo en esta ley. En el caso de manifestaciones espontáneas, bueno, lo que vamos a hacer es también utilizar el mismo protocolo y la misma ley porque, digamos, muchas veces se plantea, por ejemplo, algo que es bastante típico, es cortar el tren para quejarse porque no hay luz. Bueno, es verdad, es muy malo no tener luz, es pésimo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y que se queden horas y horas en una estación de tren porque no pueden volver. Entonces, ahí esa decisión de sacar a las personas inmediatamente de esa obstaculización que puede haber en una vía va a ser realmente lo más rápido posible y coordinada con los distritos de todo el país, esto lo estamos hablando con todos. Bueno, acá lo que nosotros estamos planteando es una ley que nuestro objetivo es que ordene de una vez por todas la convivencia que no vulnere derechos de terceros y ustedes saben que en caso de incumplimiento y de sanciones que también tiene la ley de tránsito, que son sanciones hacia los organizadores, esto va al fortalecimiento del fondo de integración socio urbana, esto ya existe y está en la ley 27.453, así que ese fondo si cumplimos tendrá poco dinero, esperemos que así sea y por supuesto llamamos a todas las provincias a adherirse. No sé si el presidente quiere que discutamos esto o yo hablo de los tres artículos y después al final hacemos las preguntas. ¿Te parece bien? Al final las preguntas por ahí es más interesante. Muy bien, ahora entonces vamos al artículo sobre 194, ¿dónde arrancamos? Bueno, no, este ya está, no, pero este no, el del atentado y resistencia, el 34, ¿dónde está? Minuto por favor, me ordeno con los papeles, ¿es este? Bueno, hemos cambiado el artículo 34 de la legítima defensa y el cumplimiento del deber. Este artículo estaba pensado en el código que tenemos vigente y si ustedes miran y leen el artículo se van a dar cuenta que hay una cantidad de temas que han cambiado total y absolutamente el paradigma de seguridad que se podía haber pensado y de legítima defensa que se podía haber pensado en el código del 21 a lo que está sucediendo hoy en día en relación a la cantidad de delitos, a la violencia de los delitos, a una violencia en algunos casos inexplicable y al asesinato de personas en la vía pública, el asesinato de personas en su casa, entraderas, salideras y todo tipo de delito que destruye la vida de tantos ciudadanos. Si ustedes miran un detalle, por ejemplo, en el artículo 34 que está rigiendo hasta ahora, se entiende que concurren circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazar el escalamiento, es decir, que solamente se concebía en ese momento que podía haber delitos de noche, no se concebía que podía haber delitos al mediodía, a la tarde, como sucede ahora a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Por eso es que estamos planteando un cambio en el artículo de la legítima defensa en línea con la mayoría de los países latinoamericanos que están planteándonos un cambio muy fuerte en lo que es el concepto de la legítima defensa. Nosotros teníamos una legítima defensa, como les digo, pensada en un delito no violento. Bueno, esto ha cambiado y en este sentido hemos cambiado el 34 y hemos puesto un concepto que ha puesto Uruguay, que ha puesto Chile, que lo han cambiado en lo que ellos llaman legítima defensa privilegiada. Nosotros no le hemos puesto ese nombre porque no nos gustaba la palabra privilegiada, pero es el concepto que han utilizado. Escuchamos a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en este segundo día del plenario de comisiones, con quizás el dato de la tarde también, con esta negociación que está buscando el oficialismo con la oposición, la confirmación de Patricia Bullrich para retirar el artículo 331, el polémico, seguramente cuestionado por sectores de la oposición, del sindicalismo, que hacía referencia a la reunión de dos o tres personas para pedir una solicitud a la exigencia al Ministerio de Seguridad para reunirse. Bueno, lo que dice la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que se retira frente a una malinterpretación que ya está contemplada en la ley de tránsito, es decir, el corte de vías de comunicación, puentes, rutas, autopistas y sobre todo las vías de transporte público. Así que una nueva negociación que se abre, el retiro de un artículo polémico y seguramente va a desandar algún tipo de vínculo o negociación en las próximas horas con la oposición. Cambiamos de tema, vamos a volver con Patricia Bullrich allí al Congreso Nacional. Lo venimos diciendo durante todo el día, ¿no? Fortísimo temporal, trágico temporal en Miramar.